Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo sorteo de 1460 repes, ¿vale? Ya sabéis antes de seguir que puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, de LAN o de LAS, ¿vale? Puede participar cualquier persona, da igual el nivel y todas esas vainas. Eso sí, tendréis que seguir unos pasos, ¿vale? Que os voy a ir dictando, ¿no? Aún así os dejaré los pasos también en la descripción y en los propios comentarios. Paso número 1, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita, ¿vale? A la hora de suscribirte a mi canal de YouTube, al lado sale una campanita, dale click y entonces activa las notificaciones. ¿Vale? Le das a todas. Esto lo hago más que nada para que reciba las notificaciones de cuando subo vídeos, hago directos y para cuando llegue el ganador del sorteo. Paso número 2, haz lo mismo pero en Twitch, ¿vale? Sígueme en Twitch, en mi canal de Twitch, os lo dejaré en la descripción y en los comentarios. Y también dale a la campanita, ¿vale? Para recibir notificaciones de cuando hago directos, ya que suelo hacer directos diariamente, ¿vale? Casi todos los días, si no todos, casi todos. Y pues bueno, a lo mejor a más de uno le renta, ¿vale? Paso número 3, da like al vídeo, ¿vale? Y déjame un comentario poniendo vuestro nick, el servidor en el que estáis y que participáis, ni más ni menos, ¿vale? Paso número 4, sígueme en todas las redes sociales que tenéis en la descripción, ¿vale? Si es Instagram, Twitter y Facebook, ¿vale? Si no tenéis las 3, pues no pasa nada, con que me sigáis en una de ellas, pues ya está, ¿vale? Tampoco pido mucho, pero bueno, si me podéis seguir en las 3, pues perfecto. Y paso número 5, este es el más complicado, ¿vale? Tampoco muy complicado. Te metes en una red social, publicas este vídeo que estás viendo ahora mismo, ¿vale? Y nombras a 3 amigos tuyos, incluyéndome también a mí, ¿vale? Así que nombráis a 3 amigos y a mí, con un arroba delante, ¿vale? Porque si no, no funciona, ¿vale? Es como si tú a la hora de etiquetar a alguien, en la publicación, pues en los comentarios pones arroba y el nombre de la persona, del perfil de la persona y entonces les sale la notificación. Y para saber si lo habéis hecho bien o no, pues me etiquetáis a mí también y así miro si lo habéis hecho bien. También, pues os dais un like, ¿vale? Si no, pues os comento algo, ¿vale? Ni más ni menos. Luego, esto no son pasos, ¿vale? Son cosas que, yo que sé, a más de una a lo mejor le interesa. Tengo un grupo de Discord que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Por si os queréis meter. Y también un grupo de WhatsApp, ¿vale? Si queréis meteros en el grupo de WhatsApp, pues perfecto. Hablamos de LOL y además. Ya sabéis, nada de spam, nada de stickers, a lo bestia, ni nada por el estilo, ¿vale? Nada de insultos, etc, etc. Aún así, salen unas normas, ¿vale? En el grupo de WhatsApp y, pues bueno, sois todos bien recibidos. Os da igual el servidor del que seáis. Y, pues bueno, más de uno, pues, ha descubierto así algún colega o alguien con quien jugar o hacer solo duos o flex y tal. Así que, o que sea, a lo mejor a más de uno le renta. Y luego otra cosa a tener en cuenta, ¿vale? Es que podéis recibir un regalo. Esto ya es fuera del sorteo de RPs. Podéis recibir un regalo de un cofre o una llave, ¿vale? Que os doy yo, personalmente. Siempre y cuando entréis en mi canal de Twitch, ¿vale? Al que nombré en el punto 2. Y os suscribáis. Sé que suscribirse es pagando, pero hay una manera de hacerlo de manera gratuita que es utilizando Twitch Prime, ¿vale? Si utilizas Twitch Prime, pues bueno. Digamos que te haces como una cuenta en Amazon, ¿vale? En Amazon Prime. Y entonces, gracias a eso, la puedes vincular a tu cuenta de Twitch y ya está, ¿vale? Digamos que a la hora de irte a mi canal de Twitch, le das al botón de suscribirte y te deberían dejar, pues, dos opciones, ¿vale? Una, suscribirte de manera, pues, normal y corriente. Y otra, suscribiéndote de manera gratuita. Que es utilizando lo que os digo de Twitch Prime, ¿vale? Para la gente que no le salga ese botón, hay en países en los que no funciona Twitch Prime, ¿vale? Yo ahí lo dejo. No sé exactamente qué países son, pero sé que en Latinoamérica hay algún que otro país en el que no se puede hacer. Pero bueno, en la mayoría, que yo sepa al menos, se puede hacer. Así que lo dicho. Y entonces lo que tenéis que hacer es agregarme en LAN, en LAS o en EUWEST. Os dejaré en la descripción mis nombres, ¿vale? Tanto en EUWEST como en LAN como en LAN, ¿vale? Y en pantalla también os lo dejo. Y en los comentarios también os lo dejaré. Me agregáis y entonces, pues, ya lo hablamos. Siempre y cuando os hayáis suscripto, evidentemente. Y esto es por si quieres un regalo. Un cofre, una llave de manera gratuita. Si no quieres, pues, no pasa nada. Puedes entrar en el sorteo de RP sin hacer esto, ¿vale? Esto es opcional también. Si quieres bien, si no, pues nada. Y por nada más, chicos, hasta aquí el vídeo ha sido todo un placer. Ya sabéis, os deseo mucha suerte a todos. Comentaré cuándo acaba el sorteo, ¿vale? El sorteo acabará dentro de dos semanas. Que eso sería exactamente, a partir de ahora, en cuanto lo subo, el 18, ¿vale? Digamos que ya para el día 19 diría el ganador, ¿vale? Así que lo dicho, un placer, muchísima suerte y gracias por participar. Y espero que os quedéis en mi canal y me deis una oportunidad también para los nuevos que hayan entrado por este vídeo. Porque, bueno, yo que sé, a lo mejor hay algún vídeo mío que les pueda interesar o a lo mejor les gusta mi contenido a más de uno. Así que, bueno, os aconsejo que os quedéis. Si no queréis, pues nada. Pero, bueno, aún así, el ganador lo diré ese día. Y lo diré en la comunidad, en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, etc. En el propio vídeo dejar un comentario poniendo al ganador. Y en el título pondré al final un finalizado, ¿no? En plan, ya se acaba el sorteo, ¿vale? Ni más ni menos. Así que lo dicho, chicos. Mucha suerte. Y hasta el siguiente sorteo.